Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar unos ricos camarones a la diabla. Y para prepararlos, aquí tengo todos los ingredientes que voy a estar usando. Cuatro libras de camarones, que es aproximadamente dos kilos, los cuales voy a estar pelando y quitándole los intestinos. Cuatro dientes de ajo, y estos dientes de ajo son grandes. Si usan ajos más pequeños, van a usar unos seis dientes de ajo. Media cebolla mediana, ya si es una cebolla grande, sería un cuarto de cebolla. Un trozo de mantequilla, mantequilla sin sal, que es aproximadamente dos cucharadas. Un cuarto de cucharadita de pimienta molida. Una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Media cucharada de orégano seco. Media taza de salsa ketchup. Ocho chiles de árbol, o al gusto, ya que esos son muy picosos. Cuatro chiles guajillos. Cuatro jitomates. Un limón. Sal al gusto. Aceite al gusto. Chiles chipotles adobados, al gusto. Yo voy a estar usando solamente cuatro. Vamos a pelar todos los camarones. Vamos a poner aquí la cáscara de los camarones en la olla, para después cocinarlos. Y le vamos a estar quitando los intestinos con un palillo. Le vamos a jalar que salga todo. Aquí ya salió todo y los camarones limpios los voy a estar poniendo aquí. Quitamos todo. Y seguimos pelando todos los camarones. Estos son camarones grandes, así que es muy fácil pelarlos. Y así quedaron nuestros camarones ya bien limpios. Ya los estuve enjuagando tres veces, hasta que el agua salió bien limpia. Y las cáscaras de los camarones también ya las enjuagué, hasta que el agua salió limpia. Ahora le voy a estar agregando las cuatro tazas de agua y las voy a llevar a cocinar. Los camarones los voy a estar tapando con plástico y los voy a llevar al refrigerador para preparar la salsa. Ya tiene cinco minutos hirviendo las cáscaras de los camarones, para que soltaran todo su sabor y se redujera un poco el agua. Ya están bien cocinadas. Y aquí está el caldo de las cáscaras de camarones, que es el que vamos a usar para licuar los chiles. Los voy a estar retirando para dejarlos enfriar. Y voy a estar poniendo otra sartén a calentar. Le voy a agregar un poco de aceite, aceite al gusto, unas dos cucharadas o una cucharada. Ya que se haya calentado el aceite, voy a estar agregando la media cebolla ya en julianas o en media luna. Nada más voy a estar agregando dos dientes de ajo, que ya los partí por mitad, porque están muy grandes. Y voy a reservar dos para cuando vayan a freír los camarones. Ya que se haya sojito un poco la cebolla, voy a estar agregando los chiles guajillos, los cuales ya estuve desvenando. Y los limpié con una toallita húmeda y los partí por mitad. Y los chiles de árbol. Y los chiles de árbol son al gusto, depende que tan picante quieran sus camarones a la diabla. Vamos a estarlos mezclando para que se doren bien los chiles por los dos lados. Vamos a dar vuelta. Ya que estén un poco dorados, vamos a agregar los jitomates partidos. Y los vamos a estar mezclando de vez en cuando para que no se vayan a pegar. Y queden bien sofritos por los dos lados los pedazos de jitomate. Aquí ya se terminaron de sofreír los jitomates. Ahora le voy a estar agregando el caldo de camarón para dejar remojando los chiles. Lo vamos a colar. Y solamente es hasta que se cubran los jitomates y los chiles. Aquí ya quedaron bien cubiertos. Vamos a dejar que hierva unos tres minutos para después apagarla. Ya tiene tres minutos hirviendo a fuego medio alto. Ahora le voy a estar apagando para dejarlos enfriar y después licuarlos. En la licuadora ya estuve agregando los chiles y los jitomates con los demás ingredientes. Ahora le voy a estar agregando la media taza de salsa ketchup. La media cucharada de orégano. Le voy a estar agregando los chiles chipotles adobados. Que esto es al gusto. Yo le voy a estar agregando cuatro. Esto depende de que tan picante lo quieran. Le voy a estar agregando también media cucharadita de sal. Sal de grano. Ya si le agregan sal molida ya es un poco menos. Y voy a llevar a licuar todos estos ingredientes. Ya se está calentando el sartén. Y también ya estuve agregando el trozo de mantequilla. Que es aproximadamente dos cucharadas. También le vamos a estar agregando lo que es como una cucharada de aceite. Vamos a mezclarlo para que se caliente. Y le voy a estar agregando los dos dientes de ajo. Los vamos a apachurrar. O los picamos finamente. Vamos a mezclar para que se sofrían un poco. Y ya que se sofrían un poco le voy a agregar los camarones. Los agregamos todos. Y aquí le voy a estar agregando la media cucharadita de consomé de pollo en polvo. El cuarto de cucharadita de pimienta. Los vamos a mezclar para que agarre todos los sabores de los condimentos. A fuego alto. También le voy a estar agregando el limón. Lo vamos a exprimir. Y si no tiene mucho jugo su limón le pueden agregar dos. Este si tenía bastante jugo. Vamos a mezclar. Para que se cocinen muy bien los camarones. Como ven ya se están poniendo rojos. Eso quiere decir que ya se están cocinando. Aquí ya estuvieron pasando seis minutos. Y ya los camarones ya están rojos. Todavía no están bien cocinados. Pero ya están precocinados. Ahora le voy a estar agregando la salsa de los chiles y los jitomates. Si gustan la pueden colar. Yo en este caso no la voy a estar colando. Ya que quedó muy bien licuada. La voy a estar mezclando. Y la vamos a dejar hervir. Para que se terminan de cocinar los camarones. Y ya se terminaron de cocinar nuestros camarones. Ya pasaron diez minutos después de que le agregué la salsa. Ya estuvo hirviendo. Y ya están. Ya le voy a estar apagando al fuego. Aquí están ya nuestros camarones a la diabla. Los estoy acompañando con un arroz blanco. Y unas rebanadas de aguacate. Con un pedazo de limón. Y les voy a estar probando a ver cómo están. Mmm. Quedaron riquísimos. Y si están un poco picosos. Ya si no los quieren tan picosos. Nada más le agregan dos chiles chipotles. Y unos cuatro chiles de árbol. Espero y se animen a preparar estos ricos camarones. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó denle un like. Compártanla con amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video.